Tanto que me acuerdo Me aconsejaron, me aconsejaron mi madre y mi papá viejo Que me olvidara de todo, de este mundo traicionero De las drogas y barranda, cerveza, whisky y pampero Como nada me importaba Me iba bien lejos junto con mis compañeros Disfrutando de la vida de mi juventud y dinero Hoy me encuentro en cautiverio, envuelto en el desespero Lamentando y lamentando de allí y de noche Casi no como ni duermo Sumergido en la tristeza, me disto entre los recuerdos Mi corazón en el llanto, siento que se va muriendo Las palabras me retumban muy dentro de mi cerebro Las que me hablaron mis padres un 24 de enero Hoy recibí una noticia de un buen amigo Apreciable caballero Mirando mi condición me dio un abrazo sincero Sin importar que yo andaba arrastrado por el suelo Sacó la Biblia y me habló y me entregó el Evangelio Ahora mi vida cambió, todas mis penas se fueron Música Ahora si estoy dispuesto Sigo adelante luego de un golpe certero Ando con la frente en alto, camino firme y sereno Dejando atrás la distancia con las penas que se fueron Le llevaré este mensaje Si Dios permite por todito el mundo entero A lo ancho, a lo largo Gritaré a los cuatro vientos Que Cristo es la solución Te lo dice este complero Escúchame patria linda Patria linda, mi Venezuela Mira lo que está ocurriendo En las calles de mi barrio En las ciudades y pueblos Ya no hay padre para hijo Los respetos se perdieron Temblor, guerra, terremoto Todo esto ya se está viendo Son las señales del fin Que ahorita se están cumpliendo Reflexiona patria linda Oye mi canto Que es un mensaje del cielo Porque allá no habrá tristeza Ni llanto, ni desespero Analiza un poquito Y mírate en este espejo Casos de la vida real De lo que está aconteciendo Échale mano a la vida Mi Dios te la está ofreciendo